El señor Kianni Suena el pito Largo el servicio Sube Kianni En el bloqueo Bien medio al servicio Levanto Kianni Esta al aire VMA al servicio. Largo. Punto 6 para VMA. 6-0 para Jire. Levantó Kiani. Saca VMA cortito. VMA al servicio. VMA al servicio. Subió Kiani. El bloqueo. VMA prepara por la 4. Le pega contra las manos. Sube Yoneyshka. Camila de espalda con Kiani Rosa. Le pega cruzado. El remate es efectivo. Subió Yoneyshka. Camila de espalda con Kiani Rosa. Le pega cruzado. En este primer parcial cortito sube Ariane y Camila con Kiani. ¡Viva! 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 Devolvió VMA. Subió Ariane y Camila con Kiani contra el bloqueo. Levantó Fabiola. Camila con Kiani. Le pegó contra las manos. Contra la malla. Preparan por la 4. Le dan un cambio de velocidad. Levantó Camila. Fabiola prepara con Kiani y la trabaja. Velocidad. VMA por la 2. Le pega cruzado. Subió Kiani. La buscó Camila. Ariane. ¡Viva! 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 Camila Ariani le pega contra el bloqueo BMI levanta, entrega free ball cortito Es bueno, levantó BMI Levantó Kiani Servicio cortito de Yonezka BMI entrega Servicio largo Entrega free ball Levanta BMI entrega Sube Kiani